El torso paralelo al piso, vamos hacia adelante, el torso paralelo y las manos debajo de los hombros. La cadera más atrás. Lo que voy a hacer es... Porque respiran todo. Y de ahí saltamos abriendo las piernas. Bien, inhalo, siento cómo se mueve la energía. Y exhalando, y abierto. Eso. Ahora, si necesito abrir más las piernas para alargar más la espalda, lo hago. Abro más las piernas, las manos más adelante. Eso. Deja que se nutre el tejido, exacto. Ah, ese está nutriendo chido. Y con calma volvemos al centro. Exacto. Ahora llevamos la cadera, esta cadera del otro lado. El pie derecho enfrente, si es posible, del otro lado, la mano derecha atrás. El brazo izquierdo al frente y voy rotando. Esta rotación y todo lo de venta. Sí, sí, que lo tenga. Que no va a ser fácil. Pero lo vale enteramente. Venga, bebé. ¡Muchas cosas todavía! ¿Por qué no va a ser fácil? Los tiempos, ¿no? Porque nunca ves a tu ato. ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas!